del presupuesto para la vigencia 2024. Hemos sabido que este ejercicio lo están haciendo los diputados acompañados de la Contraloría Departamental en un ejercicio muy juicioso que está haciendo el presidente de la Comisión Segunda de Presupuesto de la Asamblea, Iván Flores. Exactamente, y en esta sesión que vamos a hablar con los diputados precisamente saludamos al diputado Iván Flores, presidente de la Comisión Segunda. Muy buenos días, diputado. Bienvenido a Marandua Noticias. Diputado, buenos días. Bueno, este es un ejercicio Arley que además de eso se está haciendo también de la mano de los diferentes secretarios para conocer puntualmente esos temas de presupuesto. Sí, claro, porque se había dicho anteriormente que se iban a citar a los responsables de cada una de las dependencias para conocer en qué se han proyectado esos recursos, en qué se han proyectado. Vamos entonces nuevamente a saludar al diputado Iván Flores y darles la bienvenida a Marandua Noticias. Muy buenos días, diputado. Muy buenos días, un saludo muy especial a toda la comunidad del departamento del Guaviare, a Marandua Estéreo y a todo el equipo periodístico de este gran noticiero de nuestros guaviare. Bueno, diputado, el tema principal es el proyecto de ordenanza que trata precisamente sobre el presupuesto que ustedes están analizando para la vigencia 2024. ¿Cómo anda ese proceso? A ver, Arley, y toda la comunidad del departamento del Guaviare, el proyecto de ordenanza de presupuesto de la vigencia 2024 ingresó a la corporación. Después de los trámites administrativos de la mesa directiva fue remitido a la comisión segunda, de la cual yo soy el presidente, y obviamente con los colegas pues iniciamos un proceso de lectura, de análisis, de revisión del documento como tal, de todo el articulado que tiene, las cifras. Posteriormente el gobierno departamental presenta una agenda modificatoria, digamos adicionando unos recursos más que no habían tenido en cuenta y esos recursos van a dos aspectos importantes. Uno, la Secretaría de Infraestructura para fortalecer el plan verano de la vigencia 2024 y otro recurso para el sector de cultura y turismo, en el componente de turismo, para fortalecer un poco la cadena de valor ahí en el sentido en que arranque con pie de derecho o continuar con pie de derecho todos los temas de turismo en el departamento del Guaviare. Entonces, así las cosas. El presupuesto del departamento oscila entre unos 185 mil millones de pesos y estamos a la espera, obviamente, de continuar con algunos temas administrativos de la comisión segunda para llevarlo a primer debate muy seguramente esta misma semana, el lunes o martes muy seguramente, con la intención de que antes del 15, como lo sale de la ley 2200, del año 2022, pues podamos darle el segundo debate en plenaria y que se convierta en ordenanza del departamento del Guaviare. Sí, entonces podemos notar ahí que esa agenda que se hizo a este proyecto está por cerca de los mil millones de pesos, porque inicialmente habíamos dicho que estaba por 184 mil y un poquito más, diputado. Sí, exactamente eran 183 mil algo, pero ingresaron 1.500, da 185 mil también, casi 186 mil millones de pesos. Ahí están los recursos de funcionamiento de la entidad y están los recursos de servicio a la deuda que tenemos los técnicos que tienen, como ya lo hemos explicado, tal vez en otra entrevista a Arre. Es importante destacar que todos los secretarios de las diferentes carteras y hasta la Contraloría Departamental del Guaviare ya hicieron su paso por la comisión segunda. Tuvimos una serie de dudas, de inquietudes. Recordemos que este presupuesto sobre los primeros hasta mayo sigue siendo cumplimiento de metas del plan de desarrollo actual del doctor Eitel Palacio, solucionado su servicio. Entonces, obviamente, pues se sigue trabajando sobre esa dinámica de cumplimiento de metas y los programas sociales y los temas del plan verano y el fortalecimiento de todo lo que tiene que ver con el plan de desarrollo aún en vigencia, Arley. Sí, señor. Y ese plan de desarrollo que seguramente vamos a tener en estos procesos de empalme, pues conocer con exactitud las metas que se cumplieron y qué quedó haciendo falta en esas metas del plan del actual mandatario diputado. Claro, y del ejercicio que hicimos con los secretarios, hay que contarle pues a toda la comunidad del departamento que muy seguramente varios van a haber citado de la Asamblea Departamental en lo que resta del periodo ordinario y muy seguramente en un periodo de extras que vamos a tener, pues obviamente a voluntad, señor gobernador, porque van a quedar temas que aún vienen subiendo y que van a entrar a la corporación. Entonces, vamos a tener que hablar de varios temas, sobre todo cómo arranca, cómo termina el programa PAES del sector educativo y cómo arrancaría la vigencia 2024, un tema que se va a tener con los albergues en el departamento de la Secretaría de Salud hace expresión, violencia y control. Los temas del gobierno con la población víctima y la gestión del riesgo para cómo estamos preparados para la fuerte ola de verano que puede llegar a ocurrir en los primeros meses del año. Temas como esos los tratamos con los secretarios y muy seguramente van a pasar por la Asamblea Departamental a dirimir sobre esos temas. Bueno, pues estaremos muy atentos, diputado Iván Flores, pues sobre este tema y pues también quisiéramos conocer, diputado, qué otros proyectos están haciendo su curso por la Asamblea Departamental a parte del proyecto de presupuesto. Bueno, Arley, también ingresó un proyecto de adición presupuestal de unos recursos de ley y que se le deben adicionar el presupuesto a la Contraloría Departamental. Ese proyecto ya está socializado con la Contraloría y con la Comisión Segunda. Estamos en la formulación del informe de ponencia para primer debate que quizás la otra semana se convertirá en ordenanza. Es un tema de ley. Hay uno muy importante, Arley, que para toda la comunidad educativa y es una facultad que el gobernador solicita a la Asamblea Departamental para una facultad excepcional, para que se pueda contratar o iniciar el proceso precontractual del programa PAE de la Evidencia 20-24, para que a partir del 7 de enero que arranque el calendario electoral, ya tengan disposición de los recursos y la logística para que arranque el programa PAE. Situación que ha sido reglamentada a través de unos circulares, unos actos administrativos y una recomendación de la Procuraduría de no fallar en etapas de planeación para que se pueda arrancar con el calendario educativo de la Evidencia 20-24. Entonces, el proyecto también está en la Comisión Segunda. Ya hicimos una mesa de trabajo con el Secretario de Educación y con los jurídicos de la Secretaría de Educación. Y también el proyecto está en ese momento en formulación y publicación del informe de ponencia para primer debate. Entonces, digamos que esos son como los tres proyectos más importantes que hay en ese momento en la Comisión Segunda. Sí, señor. Pues bien, diputado Iván, pues también quisiéramos tocar un poco el tema sobre las elecciones que se dieron hace poco y usted fue uno de los diputados que nuevamente resultó elegido para estar otros cuatro años allí en la Duma Departamental. ¿Qué espera la comunidad de esos nuevos cuatro años que usted va a estar allí en esta corporación? Arley, gracias por la oportunidad de hablar sobre el tema electoral. Hicimos un ejercicio con un grupo de trabajo muy comprometido, muy leal sobre todo y de corazón en los cuatro municipios del departamento de Guaviare. La panorámica que tenemos es la que hemos venido fortaleciendo en estos años de trabajo en la Asamblea Departamental. Es una propuesta que alimentamos, que organizamos, que ideamos, que construimos con los grupos que han apoyado nuestro ejercicio. Y obviamente, pues, en materia ambiental tenemos una apuesta que se pueda establecer la política pública ambiental del departamento de Guaviare, porque somos un departamento amazónico y debemos tener estrategias como mínimo a diez años para fortalecer la preservación y conservación del medio ambiente en el territorio de Guaviare y en la puerta amazónica norte como es nuestro departamento. Otro importante es continuar con toda la política social. La ley es importante y clave que tengamos metas clave en el tema de las víctimas de conflictos, los grupos poblacionales, la población con discapacidad, nuestras mujeres, los niños y adolescentes, la educación superior de los jóvenes de Guaviare. Todos los temas van a seguir siendo un eco importante de mi gestión en la Asamblea Departamental. El plan vial departamental de la ley es fundamental actualizar el plan, esa carta de navegación vial, construirla con los alcaldes para poder determinar qué van a hacer los alcaldes en materia vial y qué debe hacer la gobernación, para que no haya un olvido, digámoslo así, de muchos sectores que requieren el mantenimiento vial y que también se puede hacer de acuerdo a las determinantes ambientales que tiene nuestro departamento. Finalmente, continuar con todo el tema del control político, social, constructivo, responsable, transparente, para que haya la posibilidad de avanzar con mucha transparencia en la meta del plan de desarrollo que se va a proponer y se va a aprobar por la buma departamental. Y también nuestros campesinos, Arley, los campesinos no tienen una política de drogas y siguen haciendo uso de los cultivos de uso ilícito para su calidad de vida, para vivir. Hay que pegarnos a esa política de drogas que está haciendo el Gobierno Nacional para que en el departamento de Guaviare tengamos una economía totalmente legal y que el campesino, que ya es sujeto de derechos, pueda acceder a toda esa oferta que el Gobierno Nacional va a implementar para ellos, como el tema de la tierra, como el tema de créditos, de conectividad, bueno, en fin, de toda la tecnología que para los campesinos está disponiendo el Gobierno Nacional. Eso dirá una importante apuesta que tenemos para esos cuatro años, Arley. Bueno, muy bien. Aquí mi compañera Sugey tiene pregunta, diputado. Buenos días, diputado Iván Flores. Felicitarlo porque nuevamente cuatro años estará usted al frente precisamente de ese control político en el departamento y también como coadministradores. Y en este punto quiero preguntarle algo. Yo imagino que ustedes ya están al tanto de todo lo que ha ocurrido con este proyecto de la Placa Huella del sector Puerto Arturo La Carpa. En este momento hoy informábamos nosotros en qué estado está precisamente este proyecto cuando dimos a conocer la demanda penal que ha interpuesto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible frente a este proyecto. Y quisiéramos conocer usted qué opinión tiene sobre este tema o qué conoce de este tema debido a que ustedes ejercen precisamente ese control político en el departamento y además como coadministradores. Sugey, los proyectos que la gobernación hace en materia vial pues están en el marco del plan vial departamental. Esa vía hace parte del plan vial departamental. Los recursos así invertidos han tenido y han surgido de obviamente de concertaciones comunitarias y han surgido obviamente de una planificación en materia presupuestal y también del orden jurídico. Bueno, digamos que esta situación que se presenta ahora de la denuncia que hacen en materia ambiental por los daños que se pueda ocasionar, habría que revisar. Pues digamos nosotros no hemos tenido aún la comunicación oficial en la Duma departamental sobre el tema pero habría que revisar en dónde se salieron del componente ambiental aprobado para ese proyecto porque eso tiene un visto bueno ambiental para poder hacer esa ejecución porque eso es un proyecto con recursos del departamento. Entonces habría que solicitar la información. Yo creo que hacer una mesa de trabajo con el secretario de Infraestructura de qué manera ellos han abordado el tema jurídico porque obviamente la denuncia tiene un alcance bastante difícil, o sea complicado para el gobernador y para todo el equipo que ha estado liderando el tema. Nosotros como un departamental, si ese proyecto se realizó con recursos de la gobernación la aprobación se dio en el marco de todo lo que se debe y se exige para esa clase de proyectos como son los vistos, como que haga parte del plan vial departamental que esté inscrito en el banco de proyectos, que tenga los vistos buenos del ministerio de la autoridad ambiental, de la comunidad, que se solidarice con ellos por eso esa distancia se agotó y estaba con una posibilidad grande que de la hora de inicio a fin tuviera un buen éxito. Pues diputado, le voy a dar a conocer los presuntos delitos en los que se habría incurrido en este ejercicio según la demanda del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible hecha ante la Fiscalía General de la Nación. Dice, denuncia penal por el delito de falsedad ideológica en documento público agravado, falsedad material en documento público agravado, invasión de áreas de especial importancia ecológica y daño en los recursos naturales y ecocidio. También le voy a compartir precisamente esta denuncia para que usted la lea, la mire, tiene 16 páginas y también le voy a compartir el oficio que han remitido a la Procuraduría en el Departamento del Guaviare, al Procurador Michael Torres, para que también tome cartas en este asunto, para que ustedes conozcan de primera mano cómo va este ejercicio. Y le cuento que cuando conversamos ayer con las personas que vinieron del Ministerio de esta área, nos decían que la Administración Departamental no ha iniciado ningún proceso frente al Ministerio y ya pues la demanda está puesta. Nosotros aquí hemos querido que de parte de la Administración Departamental le den respuestas a la comunidad, ¿verdad? Frente a este tema. Y ustedes como diputados pues les corresponde pedir también en ese control político, en ese ejercicio que hacen ustedes, respuestas para la comunidad, ¿verdad? Para la comunidad porque la denuncia pues no son delitos pequeños los que han interpuesto acá al Ministerio de Ambiente frente a este tema a la gobernación y donde dice obviamente que pues esto tiene como implicados a Gobernador del Guaviare y otros en cuanto al tema de la Procuraduría. Y obviamente en entrevistas anteriores que hemos hecho nosotros en este ejercicio que de manera muy juiciosa Marandúa ha venido haciendo desde que conocimos este tema y hemos aquí mostrado a la comunidad las resoluciones desde la CDA, luego del Ministerio y ahora esta denuncia, esta demanda penal que se ha interpuesto. Pues hemos querido conocer obviamente desde el departamento qué se dice, ¿verdad? Y pues diputado, le encargamos para que se reúnan porque sí queremos conocer qué va a ser el departamento y también porque nos manifestaron que incluso se podría ver el departamento abocado a una sanción ambiental así como sucedió con la vía Calamar-Miraflores. Entonces sí queremos saber qué ha pasado en el tema porque al final del ejercicio parece pues pues hasta nosotros todos nos vamos a ver afectados porque ¿de dónde sale la platica para pagar estas cosas? Pues del pago de nuestros impuestos. Y la mayor afectada pues es la población residente en ese sector precisamente donde se estaba ejecutando esa obra y que ya han anunciado pues que habría o estarían programando para los próximos días pues un pronunciamiento a través de marcha seguramente o quién sabe pues qué otra actividad irían a hacer pero lo importante es que pues hay preocupación diputado. Sí, y no es un tema sencillo porque son 16 mil millones de pesos que se invirtieron en este ejercicio de placa huella diputado, además una obra que esperaba la comunidad por muchísimos años. Claro, claro. No, no, le agradezco mucho, le agradezco mucho Sugei por la información tan puntual que tiene su merced. Yo conocimos que la ministra también estaba el día de ayer aquí en San José de Guaviare y no tenemos aún la información como de cuáles fueron las conclusiones de esta importante visita. Desde nuestra dinámica en la asamblea departamental pues vamos a solicitar la información pertinente. ¿Cómo volvemos con la red? ¿Cuál sería el o qué está adelantando en cuanto al procedimiento en cuanto al tema de la organización de Guaviare, la Secretaría de Infraestructura, aquí la encargada del tema, a ver quién nos responde. Sí, obviamente pues intentando ya desdibujar todo con la información que su merced nos va a compartir de la denuncia penal y eso me parece muy clave, muy importante y le agradezco mucho Sugei. Claro, diputado, nosotros acá como medio solo informamos, solo queremos conocer realmente pues qué fue lo que sucedió desde el departamento y pues obviamente si de verdad todos estos delitos que anuncian acá en esta demanda pues se llevaron a fin, ¿no? Claro, sí, claro, nosotros somos preocupantes para el departamento, lo recuso de este próximo cuatrenio, imagínese. Exacto, y queremos que se le dé respuesta, no a Marandúa, a la comunidad de ese sector que ya empezó a llamarnos y a manifestar su preocupación porque pues no saben realmente en este momento qué va a pasar, lo que nosotros hemos logrado averiguar con personas del ministerio aprovechando la visita a la ministra que ayer diputado es que en este momento sobre esa vía no se puede hacer ni siquiera un mantenimiento, ni siquiera eso porque ya existe una demanda que está en curso, nada de eso se puede hacer, ni por la comunidad ni obviamente por el departamento, entonces estaremos muy pendientes ustedes como miembros de la asamblea antes de que terminen en este periodo, diputado, si fuera posible, pues conocer qué respuestas le dan entonces a ustedes como asamblea de parte del departamento frente a este proyecto de manera puntual. Sí, así da, hay un compromiso frente a eso, sujeito, claro que sí, con mucho gusto. Arley. Bueno, pues es la charla que hemos tenido en la mañana de hoy con el diputado Carlos Iván Flores, que nuevamente va a estar allí en esta corporación en los próximos cuatro años, y también pues como presidente de la Comisión Segunda, pues el análisis que se viene haciendo a ese proyecto de presupuesto para la vigencia 2024. Diputado, pues muchísimas gracias por atendernos y que tenga usted un feliz fin de semana. Gracias Arley, un saludo también para todos en la mesa de trabajo de Marandú y a toda la comunidad del departamento de Guayare por estar atentos a estas noticias que pasan en la asamblea departamental. Yo lo bendigo a todos. Muchísimas gracias.